Mirna Moncada, miembro de Reserva Silvestres Privadas, manifestó que el turismo de playa ha sobresalido más que el turismo rural por razones de seguridad e infraestructura. Afirma que este último se ha caído y que la situación es más precaria. El turismo rural, además, por razones de seguridad, por razones de infraestructura, que se ha caído, porque si aquí tenemos un porcentaje altísimo de los pequeños negocios turísticos que están cerrados o semi-trabajando en el área rural, en el turismo rural, pues la situación es más precaria, entonces la disponibilidad de hotelería, de comida, es menor. La situación de seguridad es menor, es decir, es más inseguro que en las áreas urbanas, más y sobre todo por la tradición del nicaragüense de irse a dar su chapuzón al mar, a las lagunas, a los ríos, a las pozas. ¿Sin alternativas entonces al turismo rural? Por el momento, ninguna. Para que se recupere el turismo, tanto el turismo urbano, el turismo de playa, como el turismo de naturaleza, se requiere, uno, la estabilidad político-social para que la gente tenga confianza de venir a Nicaragua y se requerirá de un paquete financiero de fomento y apoyo para la reactivación de la actividad turística. Moncada dijo que desde el 2018 el turismo sigue siendo la actividad económica más deprimida del país. Y por más que se propagandice, la gente tiene serísimas dudas, porque por otro lado tenemos a una comunidad internacional que está analizando la realidad de Nicaragua y en términos de seguridad, en términos de inestabilidad política, inestabilidad social, el mundo entero sabe lo que está pasando. Y países desarrollados han puesto a Nicaragua en la lista de países, empezando por Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de turismo para Nicaragua, y países centroamericanos, pues han puesto lucecitas rojas de precaución para los turistas, para que los turistas tomen la decisión de venir o no a Nicaragua, igual Canadá, igual algunos países de la Unión Europea. Entonces el hecho de que nosotros por acá nos creamos un mito de que aquí la situación está excelente, que los datos oficiales nos pongan un panorama bien rosado en la comunidad internacional, hay información de sobra. Noticias 12, Darlen Tellez.